Vámonos de inmediato con las noticias en de portada, las noticias que ocupan los titulares de las portadas impresas correspondientes a este lunes día dieciséis de mayo dos mil veintidós. Vámonos con el periódico Listín Diario con las noticias de hoy. Listín Diario. Bueno, el Fondo Monetario Internacional califica de positiva economía de RD, según Esteban Vesperoni y Héctor Valdés Alviso, que dan a conocer la evaluación del Fondo Monetario Internacional. Se destacan las reformas a dos años en los comicios, historias de la vida, hasta veinticinco horas viendo pornografía. Eso es una enfermedad ya. COVID diecinueve muestra indicios de repunte. Los casos positivos al coronavirus en los últimos días están evidenciando un ligero aumento de acuerdo con las cifras que reporta cada día en sus boletines epidemiológicos el Ministerio de Salud Pública. El enfoque es novena cumbre de las Américas y el fraude financiero de las ayudas sociales son los titulares. Con ciento ocho años proclama la vejez es mental. Ese señor en el día de ayer estuvo cumpliendo ciento ocho años y a quien le encanta bailar perico ripiao. El editorial dañando el paso rápido del listín diario. Continuamos con diario libre. Colaborador en casos coral podría ser determinante. Según la acusación presentada por el Ministerio Público, un empresario admitió sus vínculos en los entramados coral y coral 5G. Desmedida tala de árboles. Miren cómo se puede observar ahí. Una zona totalmente devastada. Decenas de árboles de distintas especies fueron talados en un área protegida de Pantoja en el kilómetro 17 de la autopista Duarte. Los árboles fueron cortados desde el tronco por, dice que tenían hasta 30 pies de altura sin que los responsables tuvieran permiso. Ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, prohibió el traslado de los árboles cortados. Hospitales retoman medidas anti-COVID-19. Paliza y Mejía al comando del PRM. Carolina Mejía y José Ignacio Paliza mantuvieron sus puestos en la cúpula del PRM tras la vigésimo primera convención nacional, esta vez con delegados y aseguran que el partido superó los conflictos del pasado. El tapón, el infierno del día a día en la capital. Y además, liberan al chofer dominicano secuestrado en Haití. Balas dejan cuatro muertos en sabana perdida. El 911 agobiado por llamadas falsas. Construirán casa, joven madre y el ISR, el impuesto que los trabajadores pueden usar a su favor. En diálogo libre, aquí se importaba todo hasta los papelitos bonitos. Continuamos de inmediato con el periódico El Caribe. El Fondo Monetario Internacional afirma que la recuperación económica es real en la República Dominicana. La misión del fondo se reúne con el gobernador del Banco Central y destaca agilidad del gobierno en ofrecer ayudas a sectores vulnerables. Búfalo llora las víctimas del racismo. Carolina saca 100% de votos, paliza un 98%. Un señalado en Coral 5G devuelve 18 millones de pesos. Acción del imputado César Ramos Ovalle parece le valió para quedar fuera del expediente de corrupción. Comisión decide hoy sobre interpelar al director de la Policía Nacional. La Comisión Permanente de Interior y Policía se reúne. El PRM es clave para aprobar resolución. Hay que cuidar la política y a los políticos o se va al caos. Cecilia García hasta habla sobre la situación actual del país y de la cultura. Cecilia García que recientemente presentó un gran espectáculo. Una obra teatral. Viajes en Yolas se multiplican en últimos cuatro años. Desde el 2018 las autoridades dominicanas han detenido 13.151 viajeros y decomisado 1.858 embarcaciones. Y por último tengo el periódico hoy. Industria metal mecánica. Industria metal mecánica está recuperada en un 100%. Talleres necesitan instalar una fundidora para convertir las satarras de materia prima. Paliza y Carolina seguirán al frente del partido oficial. Fondo Monetario Internacional es la fortaleza de la economía dominicana y rechaza teoría del rebote estadístico. La reina del Félix Sánchez, Fiordaliza Cofil, ganó dos de oro en clásico. Eso es en el ámbito deportivo. Tu acta no necesita ser legalizada. Esa es una promoción pero es válida porque nos ha resuelto un serio problema. Ya no hay que legalizarla sino que trae una especie de código UR con lo cual no se necesita una legalización. Y otro detalle también que no vencen. Anteriormente usted iba a hacer cualquier trámite y tenía un valor de un mes. Ya usted puede utilizarla y no vence. Así que usted solo paga una vez y ya puede seguir utilizándola. Señores, vámonos a una brevísima pausa y yo retorno con más noticias de inmediato.